Infovisas presenta Autoridades aduaneras abusan de paisanos Incrementa servicio de taxis Nuevo Laredo ocupa primer lugar estatal en expedición de pasaportes Equipan centro de salud mental Impulso la industria y la investigación científica en Tamaulipas Compradores de último momento abarrotan tiendas Estas y otras noticias más, solo aquí, en su noticiero Lidre Informativo TV ¡Comenzamos! Infovisas Presentó Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Lidre Informativo TV Soy Angélica Briseño y les doy la bienvenida a conocer la información de este viernes 24 de diciembre, Nochebuena Pero antes, nos enlazamos directamente con Marco Martínez a la carretera nacional Donde sucedió un accidente con unos paisanos Gracias Angélica, nos encontramos en la carretera nacional Nuevo Laredo, Monterrey, donde hace unos minutos un grupo de paisanos que venía circulando por esta carretera volcó Donde venía una familia residente de Oklahoma con rumbo a Guanajuato y milagrosamente Angélica los seis integrantes de esta familia de paisanos lograron salvarse de la vida pese a que su unidad dio varias voltaretas por la cinta asfáltica de esta carretera y bueno pues gracias a Dios no pasó a mayores, nada más se reportó un menor de seis años aproximadamente lesionado. Esta información Angélica la llevamos hoy completa en nuestra edición del periódico Lidre Informativo Ahí vienen todos los detalles de esta importante nota que se generó Recuerden también que las autoridades están haciendo la recomendación a los paisanos que transitan por estas carreteras del país A que tengan mucho cuidado, tengan mucha precaución, sobre todo que revise las condiciones mecánicas de su unidad para evitar este tipo de accidentes Angélica reportando en vivo de la carretera nacional Nuevo Laredo, Monterrey, para Líder TV, Marco Antonio Martínez Así es Marco, muchísimas gracias por tu información y le recordamos a toda la gente que acceda a la carretera tome sus precauciones debido a que ahorita existe mucha afluencia por esta época decembrina En más información relacionada con paisanos, la lentitud de los trámites relacionados con la importación de vehículos han provocado que por más de 72 horas permanezcan decenas de paisanos varados en la frontera La diputada local Diana Chavira Martínez comentó que ha sido frecuente la ola de fraudes, los cuales han sido víctimas nuestros con nacionales que viven en los Estados Unidos Condenó el actuar de algunas corporaciones de seguridad porque su único interés es la corrupción, la extorsión y los abusos hacia los mexicanos que retornan a su país Chavira Martínez precisó que programas como Diputado Amigo o Dale la Mano al Paisano no son suficientes para la solución de la problemática que existe Y definitivamente urge una eficiencia en los trámites y procedimientos de la aduana fronteriza, que en algunos casos se han retardado por más de 72 horas Con más información local de mi compañero Feliciano Diegues Desde el día 12 de diciembre en adelante el servicio de taxi se incrementó en la ciudad aproximadamente en un 20% Esto comentó Joaquín Treviño Reyes, líder sindical de los taxistas en Nuevo Laredo El pago del aguinaldo y de otras percepciones que mejoran sensiblemente la economía de la ciudadanía Tienen un efecto positivo para varios de los rubros comerciales y de servicios en la ciudad Entre ellos el de los taxistas Porque gracias a la afluencia de los ciudadanos en las calles, los taxistas pueden ofrecer sus servicios y de esta manera cerrar el año con beneficios Treviño Reyes comentó que si las actividades comerciales se incrementan en la ciudad, ellos también tienen más usuarios Julián Juárez García, jefe de la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores Comentó que Nuevo Laredo ocupa el primer lugar estatal donde se otorgan más pasaportes Rebasamos nuestras metas, nuestra meta ese año era de 20 mil pasaportes Quiero decir que llegamos a los 22 mil pasaportes, bueno casi 22 mil, pero tenemos unos cuantos Pero de igual manera, bueno rebasamos esa perspectiva que teníamos En los tres años, bueno el primer año hicimos 10 mil, en el segundo año 15 mil 400 Y ahora en este año fueron 22 mil pasaportes los que fueron los primeros a la ciudadanía De los cuales el 80% son pasaportes con vigencia de tres años La oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores De igual manera atiende a las personas originarias de Ciudad Anáhuac y Colombia, Nuevo León Así como de Hidalgo, Coahuila, de toda la frontera norte y de cualquier parte del interior del país Recuerde que para estar a la vanguardia de las noticias Usted puede visitar nuestra página de internet www.liderinformativo.com Continuando con la información local de mi compañero Daniel Sandoval El patronato pro indigente psiquiátrico de Nuevo Laredo ya cuenta con electroencefalograma Así como un electrocardiograma, mismos que fueron inaugurados por la presidenta del patronato Bárbara Segovia de Alarcón, asimismo del doctor Roger Pessoa Patiño Y por supuesto del alcalde Ramón Garza Barrios Ambos equipos tuvieron un costo de más de 360 mil pesos De los cuales el municipio aportó el 90% Y el restante fue del patronato a través de una iniciativa privada Con estos aparatos se podrá hacer un diagnóstico más certero a los pacientes Que se atiendan en el Centro de Salud Mental de Nuevo Laredo Pasando a la información estatal El gobernador Eugenio Hernández Flores inauguró el Parque Industrial y Tecnológico Tecnia Además el Centro de Investigación en Petroquímica Secundaria Con una inversión superior a los 200 millones de pesos Además también inauguró el nuevo edificio de docencia de la Universidad Tecnológica de Altamira Con una inversión de más de 26 millones de pesos Esperando poder avanzar hacia una educación de excelencia Y al mismo tiempo detonar la capacidad productiva del sur de Tamaulipas Impulsando la industria y por supuesto a la investigación científica Hernández Flores explicó estar convencido de que esta es un área estratégica Que va en crecimiento y que por supuesto generará empleos de alto valor Recuerde que para cualquier duda, comentario o sugerencia Usted puede accesar a nuestras redes sociales en Facebook, Líder Informativo Y en Twitter, Líder Quien Bajo Web Y por supuesto también puede hacer sus llamadas al teléfono del estudio Al número 711-2222 Pasando a la información nacional Previo a la noche buena, los compradores de último momento Abarrotan las tiendas Vamos a la siguiente información Largas filas, peleas en los pasillos por el mismo producto Aglomeraciones y regateos Es lo que prevalecerá de aquí al 24 de diciembre Día que se realiza la cena de Nochebuena Esto es solo una muestra del ambiente que permea los establecimientos comerciales de toda la ciudad Desde los almacenes más grandes hasta los mini-súpers de la esquina Y lo peor es que conforme avanzan las horas La situación se torna más caótica Pues los productos empiezan a escasear Y algunas personas caen en crisis nerviosa Al no encontrar lo ideal para su festejo No obstante, se prevé que este año en comparación del pasado Los consumidores inviertan menos dinero en la preparación de la cena de Navidad De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor Las familias gastarán en la comida de 600 a 2 mil pesos en promedio En cuanto a bebidas alcohólicas El tequila representa el 35% del consumo total Le siguen el ron y el brandy Lo anterior, de acuerdo con Francisco Soltero Director de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila Se estima que al concluir las fiestas decembrinas La derrama económica en la Ciudad de México Sea de aproximadamente 13 millones de pesos De los cuales la informalidad acaparará el 35% En tanto que las micro, pequeñas y medianas empresas Apenas un 8% Con imágenes de Miguel Espinosa e información de Rodolfo Mercado El Universal TV Ahora pasamos al segmento del clima con Damiana Viña Gracias Angélica Bienvenidos al pronóstico del tiempo Hoy Nochebuena, viernes 24 de diciembre Iniciamos con la información del clima para ambos Laredos y la región Y como lo habíamos prometido desde ayer Se presentan algunos ligeros descensos en la temperatura Nuevo Laredo, Tamaulipas presenta una temperatura máxima de 24 grados centígrados Una mínima de 8 grados centígrados para la noche En la escala Fahrenheit la temperatura se presenta de 75 a 47 grados Fahrenheit Se presentarán algunas tormentas aisladas Con una probabilidad de hasta el 30% Y un cielo mayormente despejado para la noche Estas mismas condiciones de cielo las presenta Laredo, Texas Con una temperatura máxima de 27 grados centígrados Una mínima de 10 grados centígrados Los valores serán de 80 a 50 grados en la escala Fahrenheit Por su parte nuestra capital Tamaulipas Ciudad Victoria de Tamaulipas Presenta una temperatura máxima de 27 grados centígrados Una mínima de 12 grados La temperatura será de 80 a 54 grados en la escala Fahrenheit El cielo se presentará parcialmente nublado para la capital Tamaulipas Y concluimos con Monterrey, Nuevo León Que presenta una temperatura máxima de 24 grados centígrados Una mínima de 8 En la escala Fahrenheit será de 76 a 47 grados Fahrenheit como mínima Se presenta un cielo parcialmente nublado Que pasará a despejado por la noche Recuerde pasar excelentes fiestas navideñas Es todo por hoy en la información del clima Regresamos contigo Angélica Felices fiestas Muchas gracias Damian Yo también te deseo una excelente navidad En compañía de toda tu familia Ahora pasamos al segmento deportivo con Diego Reyes Bienvenidos a la información deportiva El club Bravos de Nuevo Laredo en su categoría Sud-20 Obtuvieron el campeonato de la Liga Nacional Juvenil de Fútbol Soccer En el torneo de apertura 2010 El conjunto de la tribu Sud-20 Fue recibido por familiares en el estadio de la unidad deportiva Benito Juárez Los jugadores con la copa en mano Emocionados se establecieron en la cancha En compañía del presidente del equipo Evaristo Flores Y su entrenador Carlos Aragón Que nos habló del logro que obtuvieron sus pupilos Bueno, nuestra responsabilidad social Aparte de la deportiva Es muy importante Porque como todos ustedes saben La situación que tenemos en la ciudad Es muy complicada Ya que está casi en la mayoría del país Pero nuestra responsabilidad es esa Mantenernos a los chavos ocupados Mental y físicamente Aparte de ser buenos futbolistas Pues queremos formar buenas personas Buenos individuos Y buenos ciudadanos Para la ciudad de Nuevo Laredo La Sud-20 del club Guerreros de Saltillo Cayó en su partido de vuelta por marcador final de 2-2 Ante Bravos de Nuevo Laredo Quienes los neolaredentes desde el partido de ida Buscaron amarrar el título con el 2-1 Terminando globalmente 4-3 A favor de la tribu fronteriza En más información Anoche en un duelo de poder a poder Fue el que tuvieron los toros de Nuevo Laredo Ante los halcones rojos de Veracruz En un duelo correspondiente a la jornada 35 De la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Fue este último duelo que afectó a toros como visitantes Para regresar a esta ciudad fronteriza Y prender la duela del multidisciplinario En la recta final de la Liga Ante las abejas de Guanajuato Y los lechugueros de León Hasta aquí con la información deportiva Regresamos con Angélica Briseño Muchas gracias Diego Y antes de despedirnos Quiero recordarle que tome sus precauciones Debido a que la madrugada de este viernes Y de este próximo sábado Estarán bajando las temperaturas Y a nombre de todo el equipo de Líder Informativo TV Les deseamos una excelente Navidad En compañía de toda su familia Soy Angélica Briseño Y los espero hasta el próximo lunes Con más información Solo aquí en su noticiero Líder Informativo TV Hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.